A lo que aquí se ha indicado, ustedes han coincidido de que todos vienen por una aspiración muy justa, correcto. Pero amigos, yo sí lo que quiero decirles de manera práctica, que hay tres cosas que yo la considero fundamental. La una es de que debe quedar claro que el estudio completo de la vía, no una partecita, todo, todo el estudio se entregó a la Secretaría Técnica, a la CTA, todo. O sea, aquí no es que estamos por tramos. La Secretaría Técnica evaluó y dijo, señores, casi 20 millones no tenemos. Nos ajustamos a un primer tramo. Ese primer tramo fue y que se hizo un ajuste para llegar a Ilipe. Eso es lo que nosotros ejecutamos. De 2 millones 40 mil dólares lo ejecutamos. Ahí estuvieron 15 oferentes en el proceso de licitación. Como tal, nosotros entregamos y cuando entregamos esa obra dijimos, siempre esa obra es de y corresponde a fondos de la Secretaría Técnica de la Amazonía. Que ha habido contrapartes, fiscalización externa, el 12% del IVA en ese momento. Sí, señor. Entonces, como tal, ahí yo les debo decir, amigos, que sobre ese espacio evaluado que vino dándose por tramos porque no alcanzaba la plata, que debo señalar a esa evaluación inicial, porque es parte técnica, que dijeron, que podamos presentar una segunda contrapropuesta, porque se va haciendo año tras año. Y en esa posibilidad, yo les digo, amigos, está el señor Secretario Técnico, como pasa en todo el gobierno, están nuevos señores funcionarios en los que sí podemos trabajar y que yo debo indicar y ratificar, sí, Jorge Paguay es parte de los profesionales que somos de aquí de Pastaza y en esa línea sí estamos para hacer lo que hoy se está haciendo, poder decir las cosas tal como son. Entonces, en esa posibilidad, amigos, nosotros decimos que, mi estimado ingeniero Washington, aquí nosotros presentamos el año anterior para una nueva evaluación de otro tramo, conforme había sido el compromiso con ustedes para poder entregar, y ustedes saben que hay dos zonas de influencia, la parte de donde está Villano A, Villano B y la parte alta que está en el centro de facilidades petroleras, que es el CPF que está en la parroquia El Triunfo. Entonces, esa corrección me permite hacer, mi estimado Guacho y Sanquilio Ingeniero, porque ahí se dividió en dos partes, ahí es que dos millones y medio vayan para la zona de influencia directa y la otra también para donde están los tanques de almacenamiento. Porque así como ustedes están reclamando, los compañeros de la zona de influencia dicen, ¿y nosotros qué está pasando? Nosotros también tenemos afectación. Entonces, yo quiero ratificar sobre esa precisión, el estimado secretario técnico, de que aquí se hizo esa precisión. Entonces, como tal, de lo que conocemos y me indicaba el ingeniero Jorge Paguay, como también la ingeniera Daisy Ortiz, ese proyecto no es que está de la noche a la mañana, se presentó, tiene viabilidades, o sea, toda la parte técnica está satisfecha en el momento, porque no ha habido cambios de variación, porque eso ya es técnico. Entonces, en esa parte yo quiero ratificar, ustedes son buenos amigos nuestros, aquí no se trata de decir, vea, nos pusimos de acuerdo los 28 presidentes y no hace caso a cambiar de dónde se va a seguir trabajando. Esa posibilidad puede darse, pero yo les digo de manera práctica qué pasaría ahí. Lo que ha dicho el ingeniero Jorge Paguay, yo pediría la baja de ese proyecto, eso significa que hay que volver a postular, siendo rápidos, cuatro meses para que vuelva al estado que está. Y hay que decirles para que no tengan malos entendimientos. Segundo, en palabras muy simples, yo les digo, prácticamente se perdería casi todo el año, porque así es, y esto yo no quiero que quede en la retina algo que harían forzosamente. Hemos venido trabajando de manera programada, planificada, aquí está Héctor, aquí está Federico y todos los carabos de ustedes. Entonces, esa parte, yo no quiero que exista ni malos entendidos, ni cosas por el estilo. Sí, entonces, como tal, esa es la opción que hoy tienen. Aquí ya depende de la disponibilidad de fondos que tenga la CTA para que pueda ir cumpliendo un cronograma de aprobación, porque también no tienen una sola provincia, tienen seis. Y ahí dirán, ¿para cuándo habrá un cronograma que puedan incluirnos? Y ahí hay que defender la propuesta, compañeros. O sea, el postulante, sea Junta Parroquial, sea Municipio, o sea Gobierno Provincial de la Amazonía, tiene que ir a defender la propuesta. Entonces, como tal, es un tema en que el directorio de la CTA llama a los postulantes, ellos nos notifican para poder participar. Pero esa es parte operativa. Entonces, como tal, amigos, ¿cuál es el tema? Bueno, ya habrá el tiempo necesario que nos implicará el señor Secretario Técnico y para poder nosotros participar. De lo que yo le he escuchado, y así es él, ha dicho, hay fondos para poder hacer, es cuestión de ponerse de acuerdo para ver cuál va a ser el flujo de efectivo. Y él es el que responde, yo respondo del Gobierno Provincial. Pero me ha agradado cuando ha dicho, si hay un saldo, ustedes saben, tenemos un saldo de la primera etapa de unos 400 mil dólares ahí. Y obviamente hay un convenio, ese convenio se le liquida y normalmente debe decir, señor, se devuelve a la CTA, no al Gobierno Provincial, a todos los entes ejecutores, sea Junta, sea Municipio o sea el Gobierno Provincial. Tiene que hacerse la devolución. Lo que aquí le he escuchado es que nosotros tenemos un saldo ahí y que no sería dable que se vaya a otro lado. Y el ingeniero ha dicho, eso se quedará para que se invierte en la misma vía. Eso es bueno, eso es bueno de principio porque al final hay un ahorro en la vía y eso sirve para alimentar el fondo que tenemos nosotros para esa importante vía. Y no estamos hablando de cualquier vía, estamos hablando de la vía de donde sale toda la riqueza petrolera, sea poca, sea mucha, sale de la Amazonía. Con pandemia, sin pandemia sigue saliendo parte del oro negro ahí. Entonces yo creo que eso no es malo, eso es un tema bueno, es un tema positivo. Y ahora vamos al tercer elemento que significa el espacio de decir, bueno, ¿y cuánto tiene el Gobierno Provincial? Yo les había dado, no era de susto ni cosas por el estilo, simplemente ustedes vinieron. Luego de que ya pasó la aprobación del presupuesto, les hemos entregado la certificación y esa certificación nosotros estamos trabajando para poder saber cuál sería el complemento de parte nuestra. Y entonces estamos hablando que esos fondos de los que tenemos seguros son el millón de la prefectura, el tema de los 400 mil de saldo que el señor ingeniero Machu Paguay ha señalado, que eso hay que cumplir una formalidad técnico-jurídica para que pueda reinvertirse en el mismo espacio de la obra. Y segundo elemento es que yo tuve una reunión hoy en la mañana con Plus Petrol en el despacho de la prefectura. Bueno, ¿qué nos han señalado el día de hoy? Señores, tienen el millón de dólares, pero ellos el cronograma de desembolso dicen, será del 6% por cada intervención que se haga. Pueden haber dos, pueden haber tres, las que invieren. En palabras sencillas, si nosotros decimos, tenemos un millón, el 6% van a poner ellos 60 mil dólares. O sea, ese es el espacio de, si dicen que es 2 millones, será el doble, 120 mil. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Hasta el día de hoy me ratificaron, pero yo les comunico lo que están como tal. Pero yo no soy la voz oficial, ellos ratificarán si modifican o no. Pero el día de hoy, yo he venido conversando previo a venir acá por varios otros temas que teníamos, han indicado y han ratificado que ellos sostienen el apoyo para esta importante obra, pero con el 6% del monto que lograremos conseguir para que avancemos en este espacio del tramo vía. No será justo, no será adecuado, porque ustedes saben, no es lo mismo nivel tener un vecino como la Junta Parroquial o como ustedes como comunidad y tener un vecino petrolero. Entonces, en ese ámbito, nomás creo que hay que afinar espacios para poder caminar. Eso les digo de manera clara, precisa, para que no existan ni malas intenciones, ni malas interpretaciones de parte de nuestra. Vamos a los espacios de mantenimiento, porque ahí ya vamos al espacio de mantenimiento. Ustedes estamos en esta la segunda semana. Entonces, como tal, yo comparto lo que han dicho los compañeros en el ámbito de que sí, estamos recuperando los cronogramas para poder reinsertarnos en la labor regular de cada uno de los trabajos. Y se ha tomado nota para que podamos con ese cronograma, a través de ustedes, porque están los compañeros de la Cuenca Alta del Curaray, todos los amigos de lo que es la vía Atacapiliquino, tanto ingresando por la zona que bajamos de la vía Triunfo-Villano-Paparagua, como también ingresando por el tema de los blancos. A ver, eso de manera precisa para que puedan estar ahí, compañeros. Yo no he firmado hasta este momento ningún convenio con los amigos de Cruz Petrol. Hay borradores que venimos trabajando, y ahí me refiero para los estudios que dicen al área de la parte de la Cuenca Alta del Curaray. Ustedes ahí dicen, hay 50 mil. El momento que firmamos o firmaremos ese convenio, obviamente lo tengo que invitarles a ustedes para saber en qué condición está. Yo también me he firmado. Lo que sí hemos dicho, hemos hecho actividades de adelantada con la compañía. Hemos dado por escrito para que usen las minas, las canteras que están en los ríos de ustedes, pero alguien debe tener el permiso ambiental. Hoy por hoy, yo también soy aquí vivo en el Puyo, y voy y me meto al río, meto a la excavadora. Tenemos que tener un manejo adecuado del recurso, en este caso Petrol. Entonces, la compañía está trabajando, ellos han dicho, van a hacer dos intervenciones al año, nosotros vamos a hacer una al año. Entonces, esto, y han empezado ellos para poder sacar el material y poder dar mejor a la vía. Los señores dirigentes estuvieron la semana anterior, y yo les había indicado de manera práctica que esto es lo que nosotros estamos haciendo de manera práctica en ese sector. También con la compañía, debo indicar que hablamos hoy en la mañana lo que estaba señalando aquí, tanto el capitán Héctor, como también estaba hablando, en este caso, Federico. Ellos quieren fuentes de trabajo, estamos afinando, y ya tenemos un primer borrador que hemos dejado, analizamos, ellos van a ver la contraparte con los directivos de la empresa, nosotros hemos indicado todo lo que sea mejoras, pero que permita tener controles, tanto a los señores dirigentes, tanto también a las comunidades, pero sobre todo a los profesionales. Porque estamos hablando de, inicialmente me decía, de un número de 14 jóvenes profesionales que han sido fruto de los procesos de acompañamiento, pero sobre todo de becas que han tenido a través de la compañía. Eso es lo que nos habían señalado. Entonces, en esa línea tenemos borradores que están caminando, la persona delegada y encargada de parte del gobierno provincial ha sido el economista Carlos Ocaña. Y ahí se está hablando de cómo hacer el tema productivo, reinserción a temas productivos, porque por más vía que tengan, y si no hay un proceso serio de acompañamiento productivo, créanme que no va a pasar nada. Entonces, esto les digo de manera práctica, precisa, y de parte nuestra, hay dos tipos de estudios, ah no, para dos obras que se van a hacer estudios adicionales a lo que estamos hablando acá. Me refiero a los compañeros de Moreticocha y a los compañeros de Camungui, porque nosotros hemos ido para allá, tenemos la línea base de todos y cada uno de los sectores para poder caminar. Entonces, estamos hablando que de parte nuestra, yo les digo amigos, estamos, este año en particular, nosotros estaremos, y ahí les digo, mi sumado Héctor, y también, en este caso a Federico, como también a Ligero Pahuay y a Ligera Deysi, que nos pongamos de acuerdo para que no hagamos el doble esfuerzo. O sea, que si decimos para cuándo más menos, cumpliendo plazos, procedimientos, se puede tener una respuesta, en este caso de la CTA, para que podamos ver en qué fecha consensuada tenemos un solo monto. Y hasta eso ustedes puedan saber si a través de Plus Petrol pueden cambiar esa decisión que ellos tienen. O sea, ¿por qué? En el sector público, yo debo indicar, así hagamos un proceso en vías no hay problema, porque son vías por tramos y que están al servicio de la colectividad. Pero decir, tenemos este monto, por decir, dos millones, y luego en medio espacio de contratación, póngame 500 mil más, eso ya no podemos, porque el proceso está arrancado y debo cumplir con la ley de contratación pública. La deben cumplir todos los gobiernos seccionales y todas las instituciones públicas. Entonces, como tal, yo les digo, amigos, no es que hemos caminado nada. Ustedes han visto que aquí decimos, hay recursos, de parte de la CTA hemos escuchado que hay recursos. Entonces, básicamente lo que tendrían que hacer los señores, en este caso, dirigentes, es que podamos tomar un cronograma regresivo para saber en qué fechas más menos podamos tener ya un cronograma definido para que ustedes digan, ¿salimos una vez? Nada. ¿Salimos otra vez? Nada. Es la primera reunión que tenemos de este año. Entonces, como tal, en nuestra parte, todo el acompañamiento que podamos hacer para que logremos salir y destrabar, pero ustedes deberán entender que también la situación económica del país no es una de las más importantes que tengamos en cuanto a disponibilidades. Yo debo reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, los ha cumplido el año anterior, pese a que con restricciones, pero con menos plata hemos tenido que salir y no hemos tenido para una sola parroquia, hemos tenido para toda la provincia. Entonces, como tal, yo hago votos para que podamos tener la lucidez necesaria y que podamos dar las respuestas definitivas a nuestra gente. Esas respuestas definitivas significan que ya podamos iniciar el proceso de contratación y podamos seguir buscando fondos adicionales. Entonces, como tal, mi reconocimiento, porque la CTA está haciendo un esfuerzo importante y de nuestra parte jamás, óigase bien, jamás vamos a poner un espacio que signifique dar temas de complicar el desarrollo técnico de evaluación que están haciendo. Entonces, esto sí, de nuestra parte, mi reconocimiento y como tal, cuente con el gobierno provincial para poder seguir trabajando y lo fundamental, nos reuniremos cuanta vez sea necesaria, pero que ya de aquí podamos decir este año 2022 sea de grandes realizaciones. Felicidades a ustedes, amigos y amigas de Bloque 10. Aplausos 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 Gracias.